De un tiempo perdido De un tiempo perdido De un tiempo lejano A esta parte ha venido perdido Sin tocarme la puerta Recuerdo entrometido De un tiempo olvidado Ha venido un recuerdo mojado De una tarde de lluvia De tu pelo enredado Como siempre que se cambian los paneles Voy a quedarme dormido en tu...